no vamos yendo, traiganse la marina para abajo? para hacer la marina a vos seguirlos a ellos? todo recto? no me van a ir a saltar el rio como que el señor de la carreta lo llevo porque? porque es el balmero? ahí cuando el calespeja con la puya en el yugo vos con la luz te vamos viviendo como que es un mosquito vamos a dejar luz dejarlos? venga si va a creer porque? es que falta la regañada falta la regañadita la aconsejada no es paz pero como que es una profesión me van a comprar un montón de veladoras pero no falta el fuego la morena va viendo porque va caminando bien si lo que pasa es que este camino me lo sé yo revés y derecho esta oye ya sabía usted morena ya conoce bien la casa de charcha la casa de charcha la conoces bien? diablo señorita diablo señorita venga para que se enamore vamonos Ricky vamonos riendo yo no soy tu dejen de irse secreteando ya se que es si yo ya se que es me van a invitar a una torta como fue? me van a invitar a una torta quizás una torta una tortería una tortería la bendición ya casi va a venir eso de la invitación mirame de veras esperen esperen hablando de ese relajo fíjense que pausa este este ya se la vamos a poner a la sony ya le toca la sony perfecto este vinieron unos suscriptores a visitarles y nos hallaron a las anchas hoy ajá a estos bichos les alinearon con una soda cada uno por ahí y les ofreció comida y no quisieron porque acabamos de comer acabamos de almorzar pero contento bien y ahí nos miramos el clásico un ratito y que prepare la sony de unos ganchitos así porque comimos huevo duro ajá comimos y allá tiró uno por allí ah si pero ahí no está encerrado eso es el aire libre todavía no ha hecho efecto porque le venías tocando la guanábana a aquel no es que me pasó chullando entonces dije yo ahorita va a mi desquite mira que bonito desde aquí se miran las luces de la tortería de la bendición mira allá al fondo como que es el puerto de Acajutla ahorita está llegando el año nuevo no de verdad este como tengo a mis dos amores dios guardes ajá está tu puro mira pues si no este de verdad va a venir el viernes él este porque va a estar aquí en el creo que lo invitaron al al cumpleaños de chabalito va a estar aquí ajá dice que yo sé que le molesta la luz los ojos pero vámonos caminemos ay a mí que me va a estar molestando la molesta el marido ah cual ajá cual con el que dicen dicen que ayer la vieron el que te dice perrano que te vas a estar arrasado no hay que ver más ayer porque no habla así que te voy a dejar de arrasar aquí chata rena no me vaya a caer se da cuidado lucha no me vayan a ir a llegamos esta profesión está larga esta profesión está larga es que ya empezó la fiesta el pebracho esa es la lulu la que está latiendo no es chucha 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 es chucha qué onda qué onda vaya hemos llegado a nuestro destino vaya aquí vas a bailar en este ajá vaya pues le quitamos la venta también no mire ahí me va a disculpar que le di paja a usted oiga no pero para usted no hay jugó con mis sentimientos dice la liga no pero mire yo lo voy a querer pues miramos el ratón si lo vamos a conseguir ay no 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 y ahorita se hallan agarre morena ah mira por qué chaval no es que no ahhhh ya voy a ver con este gran trapo negro que me han puesto que me agarría la operadora ahí acaba de ver ya le besaba a la frente le vas a dar un Ricky Boy vaya morena un Ricky Boy agarre pues agarre pues agarre pues agarre esto lo destapas espérate todavía no este es lo que traía Chabelito no si mira si mira este es un Ricky Boy que te va a arrapar un tubo en lijazo para que no te vayas a desmayar vaya gracias este vaya mira lo que te tenemos ahí este no es de lo que vos pensaste vaya no es de lo que vos pensaste porque yo porque tu pensas porque porque tus pensamientos son cochinos a ver como le dijo no tenia que se dijo lo dijo usted dijo usted dijo usted eso fue lo que dijo este chavalito la hacemos pasar o no la dejemos pasar todavia si ay cortito vaya me lo quito ya a la venta no vengase vengate venga tráiganmela para aca porque el novio porque el novio si se entiende es que ya la traemos es que ya la traemos es que ya te traemos no es que te llevan vaya este me la ponen ahí de frente permítanme tantito me la ponen ahí de frente ahí que no toque nada si denle vuelta de frente que no toque nada que no toque nada vaya enfrente enfrente de vos enfrente de vos tenes algo tenes algo este esperate todavia no todavia no todavia no denle vuelta enfrente de vos enfrente de vos tenes algo ah no ahí tiene que tocarlo ella porque ella tiene que saber que es uy coge un volado enfrente enfrente de vos no 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 espere Sonia usted se la va a quitar a la cuenta de tres vaya pero espere a la cuenta de tres lo quita este a la cuenta de tres enfrente de vos algo que vos siempre lo has soñado lo has querido y hasta hoy se te hizo realidad tu sueño si a la una a las dos y a las tres ay no ya lo amarramos a la lija y la llevamos ponte ella una amiga suya se comunicó conmigo y me dijo que se lo fuera a comprar y es un regalo que ella le manda a usted pero no vamos a decir nombres sin nombres y apellidos amiga de mi mamá se va a llamar vaya pues entonces decirle muchas gracias y a la amiga de tu mamá pues muchas gracias a mi amiga no sé quién es la verdad que no sé si es la que ella me había hablado y me había prometido ella es como ella me habló ayer y me dijo pero dentro de unos días me dijo pero no pensé yo que era tan rápido tan tan fácil no pues entonces mira te lo vamos a entregar hasta como por el marzo lo vamos a llevar para que esté un poco más tardadito o menos lo quede tan rápido no lo quería ya no de verdad les iba a disculpar pero tenía que hacer el show porque ahí no usted sabe de qué pues iba tenía que ser porque para que para que para que a para que ya no sospechara pues verdad pero este muchísimas gracias a mi amiga ya más o menos sé quién es muchísimas gracias y muchísimas bendiciones la verdad que ella me había dicho que que me iba a regalar una cuestión de estas dijo él pero no me dijo cuándo o no me dijo entre unos días así que esto sí fue sorpresa para mí porque yo no sabía y cuando te quitaron la venda de los ojos y viste este de frente que dijiste no hombre dije yo y por eso me tenían amarrado desde allá no 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 venite hombre y vos no dijiste puta que ofertón no entonces este muchísimas gracias a mi amiga que Diosito me la bendiga siempre y que me la tengan con bien a ella y a su familia y que puedo más puedo decir y que no para que decirle que paran otra vez que como ya tenés al chinero que te mande para los platos para las cucharas y este que más le puedes poner ahí cacerola ajá decirle que aquí queda bien una cafetera ajá pues chicos vaya a ponerla aquí mi amiga la árabe que me mandó la cafetera también ah árabe la árabe mi amiga la árabe me mandó la cafetera desde que hablan así si así hablan los árabe se hablan raro mi amiga me habló ayer y me dijo ayer porque me habló y me habló y me dijo de que si me gustaba el chinero que le habían traído a la marlene aquel día que lo bajamos y le dije yo si está bonito le dije yo pero de ahí me dijo te voy a regalar uno me dijo pero más después me dijo no sabía yo que iba a ser tan luego ahí está pero entonces que vemos le lo entregamos en marzo ajá ay no de aquí ya no sabía vaya este por si no tenía cerebro como dijo la sonia ya tenía cerebro ah no trastero chinero pues la verdad que me gusta mucho me encantó el regalo muchísimas gracias mi amiga y gracias a vos por hacer la misión también micha por dar me estaba preguntando yo no es que los quiera sacar tarde porque no fue mi intención esa sino que ni tampoco fue mi intención no pero por eso pero ella cuando yo venía de trabajar veníamos de trabajar ella este corrió y todavía le dije yo a esta hipota que te dije yo que no corrieran porque no se quema no corras porque te va a hacer daño le dije yo que te va a caer chiquito o sea el niño pues un mal se tropieza y cae pues sin mal rollo ajá si pues si entonces vas a andar llorando por chiquito no por el niño bueno vos ya hablando de fuera de paja fuera de broma de eso va a ser varón o hembra no se sabe no se sabe quizás no no sabremos yo también le agradezco a mi hija por prestarse a semejante sorpresa yo también quiero agradecerle a la amiga de mi mamá de la 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 mamá la verdad es que mi hija no quiere decir pero si es mi amiga virtual amiga virtual pero entonces muchas gracias también ayer por hacerle llegar aquí la sorpresa morena amiga de la mamá muchas gracias cuídese mucho amiga de la mamá y que Dios la bendiga siempre la cuide y le sigue multiplicando muchas cosas buenas así de que gracias amiga de la mamá así de que nosotros somos aventuras con Marlene y nos vemos en el próximo video ¡Bien!